Aquí tenemos este misterioso personaje, Bing Bang Bander. Dos metros de estatura, 210 libras de peso. El misterioso personaje, aquí aparece por los pasillos de esta grandiosa arena, imponente. La gente se echa para atrás, como usted puede apreciar. Lo querían ver de cerca, pero esa indumentaria, esa coraza tipo medieval, ahí va. Lo que debe pesar es la coraza. Y en una lucha, al rojo mío, en relevos de fríos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Y hasta la estatura de Bang Bander. ¡Hoy lo han volvido! ¡Loy tengan el rico rojo, Bing Bang Bander! Virceda Blondi, que es un gigante, se ve pequeñito, junto a Bang Bander. El megalón de la rueda. Un megalón de la rueda sobre mí. ¡Cien caras! ¡Cien caras! Capitaleo, por el nuevo nombre de marca universal, el de marca universal de un increíble profesional. ¡Con más de 200 kilos de peso! ¡Bing Bang Bander! Pues me quedé corto, 200 kilos de peso Ahí lo tiene usted Desagrando el poderío de la empresa Tres técnicos que hacen de la lucha libre un verdadero arte El con el forteposo y sagaz faraón Es faraón Parecen pulgarcitos Es rocivo y siempre en primera lina El satánico El satánico Capitános Por el acabado y espectacular El beso Lígado Que corresponde referir junto al gato Al colérico Siempre profesional Y el cuánime Rangel Bueno Generalmente canta el himno de su país Vamos a ver Y la roca es la red clara La luz que se llena en el aire Donde provecho a la noche Que nuestra flancha todavía estaba ahí Oh, say nos da la luz Un gran luchador y un gran patriota En las series mundiales Ustedes escuchan siempre el himno de Estados Unidos En las grandes peleas de box Y él lo hace aquí fuera de su patria Así que es un hermoso rasgo El de Blondie Ve usted que coraza tan tremenda Qué luchador tan impresionante Blondie se ve pequeñito Junto a Bing Van Bander Ahí lo tiene usted Impresionante Así que son Pues Doscientos kilos anunciaron Pues son más de cuatrocientas libras de peso Todo se encuentra listo El silbatazo aquí vendrá Adelante Miguelito Linares Vaya lucha Aquí está el hombre del gran espectáculo Big Bang Bander Actual monarca mundial de peso completo de la UWA Hace unos días destronó al tabasqueño Canek Doscientos kilogramos de peso Dos metros de estatura de este hombre David contra Goliath ¿Qué va a hacer Nisman? Una urbe sultuosa y excitante para la imaginación Guadalajara Hace que México por su belleza se pinte solo Guadalajara La tierra del jarabe tapatío Guadalajara Mexicanísima Que por su belleza Hace que México se pinte solo Galavisión Con el sabor Ahora ante Big Bang Bader ¿Qué puede hacer el satánico? ¿O el faraón? Mucho peso y estatura por parte de los rudos Vaya compromiso que les espera en esta ocasión A los consentidos del público Un platillo de lujo para ustedes amigos de la gran cadera Galavisión Ahí está el espectáculo también del fabuloso Blondie Gran campaña de este fabuloso Blondie En cuadriláteros de la República Mexicana El hombre de Atlanta, Georgia Excampeón mundial de peso semicompleto de la NWA Gran pique precisamente con este hombre Con el terrible satánico Hay diferencia también en el peso entre Blondie y satánico Trae mucho coraje Hay fuerza Hay determinación Por parte de los técnicos Y de eso tendrán que hacer gala los técnicos Golpe con el antebrazo de fabuloso Blondie Esquiva ahora satánico Pasada en todo lo alto de satánico Vean Esta será la clave de la victoria La habilidad, la velocidad de los técnicos Más lento los rudos Debido a su tonelaje Lismar tendrá que luchar precisamente así En el estilo aéreo que él dominó Gran expectación entre el público asistente a esta voluvental Arena México Hay interés por ver a este luchador Big Van Bader Se hace el relevo Ahí está el faraón Frente a cien caras El mago Septién Bautizó al faraón como el monstruo de los ojos verdes Bueno Cuando militaba como rudo Ahora es consentido el faraón Modazo de cien caras contra el faraón Los dos originarios Del estado de Jalisco Bueno, el faraón en realidad es Es de la ciudad de México Lo que pasa Que Pues Gran parte de su vida La ha pasado precisamente En el estado de Jalisco Para ser más exactos En Guadalajara Ahí está Big Van Bader Frente al faraón Haciendo gala De su fuerza De su tonelaje De su estatura David contra Goliat Vean nada más Es impresionante El simple hecho de pararse Ante este hombre Caramba ¿Qué va a hacer el faraón? Nos hace recordar aquel Francés Que ha visitado también México Andrés el Gigante Vean la forma como golpea Vaya castigo Que le aplica al faraón Como un muñequito Se ve el faraón Ante este Terrible luchador Aplicando este suple Estrangulación directa Contra el faraón Grandes emociones Desde esta primera caída Pero por lo menos Le da ánimos el satánico Por lo menos Le da ánimos el satánico Aún en malas condiciones José Luis Barajas Va satánico Causa favores De Big Van Bader Fabuloso Blondie Cien caras Ante satánico Lo lleva ahí a las cuerdas Está abajo del cuadrilátero Big Van Bader Y lo va a jalar Del brazo Apoyando ahí Big Van Bader A fabuloso Blondie Originario de Texas Del estado de Texas Este Big Van Bader El monarca completo Universal Universal de la UWA Kanek Ha jurado Que va a recuperar Ese cantonato Y aquí tenemos al Ismar Ante fabuloso Blondie Dos hombres Que se conocen Perfectamente El golpeo En pleno De Lisbar Contra fabuloso Blondie Entra cien caras Al rescate De su compañero Y sube Big Van Bader Ahí tienen En la esquina De los rudos Al Ismar Ahora Castiga Fabuloso Blondie Y allá va El Ismar Contra Big Van Big Van Bader Chocando Contra esa montaña La auténtica Montaña Este luchador Tejano Recupera El Ismar Ante fabuloso Blondie Las clásicas patadas De Lisbar El gerio azul De los cuadriláteros Tendrá que luchar Así inspirado Lisbar Y viene Big Van Bader Ante Lisbar El ídolo De la afición Vean las patadas Voladoras No le hace nada A Lisbar A este gigante Y se escucha El grito De Lisbar 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 Falla las patadas Ahora Lisbar Rechazo Lo repite Big Van Bader Y lo levanta De esta manera Vean con que facilidad Está levantando A Lisbar Se hace el relevo Entra 100 caras Pero no cual relevo Están los tres luchadores Rudos Dentro del cuadrilátero Y va Big Van Bader Está en malas condiciones Lisbar Planchando los 100 caras Entra Satánico Entra el faraón No pueden hacer nada Ante fabuloso Blondie El capitán Es Lisbar Esta primera caída Ha terminado ya Esto es extra Mucho peso Mucha estatura de los rudos En esta ocasión En esta ocasión Nos sueltan ahí A Satánico Vean nada más Inútiles Los esfuerzos Que hace Satánico Por librarse De este castigo De Big Van Bader Esta primera caída Ha terminado Vamos a tener Para ustedes Amigos La repetición Bueno pues aquí tenemos Ya el silbatazo Para lo que será La segunda caída Parece de otro mundo Este luchador Big Van Bader Adelante Márquez Muchas gracias Compañero Linares Vamos a la segunda caída Al perder Lisbar Que es el capitán Habían perdido ya Automáticamente La primera caída Ahí está Cien caras Una paliza El punto débil Es el estómago El abdomen Han encontrado ya El punto débil De esta montaña De músculos Y ahí tenemos La venganza Del hombre De los ojos verdes Pero vamos a ver Aquí tenemos a Lismar Al geniacillo azul De arrebatar el campeonato mundial Justamente a Blondie Se recordará Hará aproximadamente Unos seis meses Y desde entonces Pues queda el recuerdo Para Blondie Tiene que haber Mucha inteligencia Tiene que haber Mucha astucia Si quieren ganar La segunda caída Ahí está Satánico El satánico Implacable Se mete Cien caras Algún día Tendrán que luchar Máscara Contra Cabellera Seguramente Por el odio Que se tienen Este par De luchadores El faraón Ahora Se va a meter El gigante Cuidado La equivocación La velocidad Las patadas Es como destrozar Un castillo medieval Un castillo que camina Ah, qué inteligente El Ismark Uno Dos Y Es el capitán Hay que recordar Van Van Der Increíble Pero cierto Rueda para abajo Del ring Vamos a ver ahora Blondie La vuelta española El vuelo El vuelo El vuelo increíble Como una saeza Lismarck se lanza Y la segunda caída es Para Lismarck Para el satánico Y para el faraón A base de inteligencia A base de valor Han destrozado A Van Van Der A Ciencaras Y a Blondie La lucha Se encuentra empatada De Big Van Der Y va por él El faraón Lucha en fabulosos Relevos australianos Lismarck es el capitán De los técnicos Big Van Van Der El tejano Capitán de los rugos Vean Golfeando fuerte A José Luis Barajas El faraón El pique también De satánico Con fabuloso Blondie Tiene un second Que sigue por todas partes A este Big Van Van Der Se quita ahí Satánico Castigando de esta manera Golpe al brazo Por parte de Satánico Contra fabuloso Blondie Ahí lo tiene las cuerdas Y va el faraón también La palanca de Marcus La palanca japonesa Calando fuerte ahí El faraón Vaya castigo Al brazo derecho De fabuloso Blondie Para allá viene Cien caras Golpeando a traición A satánico Esto es lo peor Que podía pasarle A satánico Caer ahí En la esquina De los rudos Es impresionante El cuerpo De Big Van Van Der Abajo del cuadrilátero Los rudos Quieren a satánico Vean Y Lismar Se ve pequeñito Ante Big Van Van Der Y la gente Se entusiasma Hay que recordar Que es un auténtico Ídolo Este Lismar En base a esto Puede dominar A Big Van Van Der Ahí están las cegadoras La pasada en reversa Contra Big Van Van Der Y viene el faraón Los dos están dominando Los dos están dominando A Big Van Van Der Pero no pueden derribarlo Vean Los tres técnicos Ahora contra Big Van Van Der Vaya lucha señores Un platillo de lujo Para ustedes amigos De la super cadena Galavisión Entra ahora Fabuloso Blond Y entra Cien caras El dominio Ahora es de los rudos Aquí tienen En primer término A Big Van Van Der Dominando Al faraón Chocando ahí Lismar y el faraón Satánico Trata de reaccionar Allá en una esquina neutral Ante Cien caras Choca ahora Fabuloso Blondie Con Big Van Van Der Y va Lismar Contra este gigante Más de 200 kilogramos De peso De este Luchador Dos metros De estatura Lismar Únicamente 1'75 Y vean El castigo ahora A las piernas De Big Van Van Der Es el capitán Claro que sí Marqués Es el capitán Big Van Van Der Dominando Corestaca Ahí el faraón Apoya también Lismar La lucha muy disputada Vean Fabuloso está dominando A Satánico Viene al rescate Cien caras Estrellando Cien caras A Lismar Ahí en los tensores Abajo del cuadrilátero Satánico reacciona Y estrella En uno de los postes A Fabuloso Blondie Ahí tenemos Tratando de subir Al cuadrilátero A Big Van Van Der Cien caras Contra Lismar Golpeando cien caras Al gerio azul De los cuadriláteros Y la gente Se molesta Con cien caras De la cambia Lismar Golpe con el antebrazo De Lismar Un tirabusor Ahí de Lismar Pero viene Fabuloso Blondie Golpeando Por la espalda A Lismar Y va Faraón Y va Satánico Contra el fabuloso Blondie Golpeando ahí Al hombre de Atlanta Sacándolo del cuadrilátero Y quieren Pelea Con Big Van Van Der Sorprendiendo De valientes Estos luchadores Hacia las cuerdas Vean Vean con que facilidad Golpea este luchador Tejano A Faraón Y a Satánico Y ahí los va a estrellar Candados a la cabeza Hacia los tensores Big Van Van Der Patadas voladoras En malas condiciones El luchador Tejano Y va a volar Lismar Va a volar Lismar ¡Uf! El sentón de Big Van Van Der Contra Lismar Más que suficiente Para el toque de espalda Intentó ahí Aplicarle ese golpe Desde la tercera cuerda Lismar Pudo llevarse a este gigante Impresionante En verdad Este luchador Eliminó de una manera fácil Y contundente Al genio azul De los cuadriláteros En malas condiciones El Satánico Abajo del cuadrilátero El Faraón Está noqueado Totalmente Lismar Ahí tenemos A los tres rudos Vean Un acercamiento De Big Van Van Der Fabuloso Blondi Y 100 caras Con los vencedores Nos vamos a ir A la repetición Bueno pues Aquí estamos En la repetición Ya les decíamos A ustedes Amigos aficionados De la gran cadena Galavisión Los mexicanos Iban a vender Cara a la derrota Primero hay que recordar Que Big Van Van Der Por ningún motivo Es del peso Ni del Faraón Del Satánico Y mucho menos Del Ismar Para empezar Simplemente Un ejemplo Porque en boxeo Nunca se podrá dar Una pelea Un hombre de peso Completo Tyson Enfrentándose A un Gilberto Román A una Jaiba Salazar Eso sería La muerte Y porque en la lucha Profesional En México Si lo hacen Simplemente Porque es la mejor Del mundo La que tenemos Aquí en México Y si es cierto Que ha brillado Este Big Van Van Der Lo han hecho Ver mal los mexicanos Y como les vuelvo A señalar Por ningún motivo Son del peso Ya verán Cuando se enfrente Nuevamente a Canek Al Príncipe Maya No va a quedar Nada de este Enmascarado Su presentación En la Catedral De la Lucha Libre Ha sido sensacional En la Catedral